Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Voté de Lean, una línea de productos para el cuidado del rostro hecha a base de frutas y extractos naturales Gracias por ver el video Lo tomo del País de Madrid La sección de Cultura, Gustavo Dudamel Los radicalismos nunca funcionan El nuevo director musical de la Ópera de París Ve en su nombramiento una forma de abrir camino A los jóvenes y a las jóvenes generaciones en América Latina Es un signo de que la música culta ha evolucionado y debe seguir haciéndolo No puede irse encerrando en una caja cada vez más pequeña Sostiene No sé si el cambio de la década, pero antes pensaba mucho Era muy autocrítico, me autoflagelaba al salir de los conciertos Ahora trato de encontrar un equilibrio que me permita sentirme pleno Suelta sin preámbulo Recién nombrado nuevo director musical de la Ópera de París Durante las próximas seis temporadas compaginaría este cargo con el de Jefe de la Filarmónica de los Ángeles Institución que encabeza desde 2009 Aquí tiene unas interesantes, dentro de esa entrevista, palabras, dudame Y yo tampoco he llegado aquí de la nada Soy el resultado del desarrollo de un sistema que me precede ¿Qué diría su maestro José Antonio Abreu, fundador del sistema? Si le llamara para anunciarle esta buena nueva, estaría feliz Mejor dicho, está muy feliz Hablo con él a menudo Dice sobre su mentor, fallecido en el 2018 Sus desacuerdos con el régimen de Nicolás Maduro Impidiera que acudiera a su funeral en Venezuela Que no pisa desde hace años Pero voy a volver pronto Lo antes posible, jura Dudamel con trémulos en la voz Me duele mucho la situación Pero tengo fe en que mi país Y sé que saldrá de esta coyuntura Hay que encontrar puntos de encuentro Al margen de la política En la propia sociedad La gente está hastiada Quieren vivir y no sobrevivir Orgullosos Venezuela Desdúdame Alcanzando niveles que jamás pensamos Hago un paréntesis Y me voy a Madrid Me voy a Madrid con nuestro corremposal Luis Martínez Luis Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal ciudadano? Buenas tardes Muy bien, aquí esperando ya la transeada campaña electoral Que arrancará a partir de esta semana que viene En la lucha por la presidencia de la Comunidad de Madrid ¿Quiénes son los candidatos y quiénes son los favoritos? Bueno, la favorita sin duda alguna Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular Luego están Ángel Gabilondo, Íñigo Errecón Y por supuesto El tan mencionado Pablo Iglesias, presidente del Partido Unidas Podemos Quien era el vicepresidente del actual gobierno español Pero que creo que no aparece en el marcador En el marcador están solamente el Partido Popular y el Partido Socialista Así es, de hecho hoy se ha producido la noticia Que la ministra de Industria y Comercio, Maroto Ha sido ya nombrada por el Partido Socialista De la Comunidad de Madrid Para acompañar a Ángel Gabilondo De ganar las elecciones el próximo 4 de mayo ¿Qué ha pasado con esta estafa Donde involucraron a unos venezolanos? Con la licencia de conducir ¿Puede explicarnos qué ocurre? A ver, lo que pasa es que ha sido una investigación Que se ha desarrollado desde el año 2020 Por parte de la Dirección General de Tráfico Y del Gobierno de España Hay una supuesta red de estafa Porque a partir del año 2017 Sabemos que en Venezuela No se imprime el plástico PVC como tal La licencia que conocemos Se imprimía un PDF Eso ha servido para que ciertas mafias Puedan falsificar documentos para las personas Que estaban ya aquí en España Y que querían realizar el canje De su licencia venezolana Hay muchos también Que se han Digamos Llenado los bolsillos Otras personas Que han sido Digamos Han sacado su carnet Su licencia De manera legal En Venezuela Pues también han sido llevadas a juicio Cosa que El próximo miércoles El embajador Antonio Carri Va a estar hablando Con las autoridades españolas Sobre este tema Para ver Que esas personas Que tienen su licencia legal Que fue adquirida Por procedimientos legales Ante el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre Pues sean absueltas Porque esto genera Una complicación Al momento de solicitar residencia De renovar residencia O incluso La nacionalidad Porque le quedaría Un antecedente penal Aquí en la España Luis Martínez Ni Jorge Rodríguez Y su comitiva Ni Los Delegados De la Asamblea Chavista Pudieron Tener una reunión Con Borrell ¿Correcto? Es correcto No No fueron recibidos Ellos A ver Luego del caso Del SIGET Que ha sido archivado Yo creo que están Cuidándose un poco mejor Acerca De Esas reuniones Y por supuesto Están evitando Tener Contacto directo Con el gobierno chavista El gobierno madurista ¿Cuál es la mayor preocupación De los venezolanos Que hacen vida En España? La mayor preocupación Es justamente Por lo menos En la Comunidad de Madrid Que gane Pablo Iglesias Es decir No quieren Que Que Este Señor Llega a la Comunidad de Madrid Porque Es más o menos El mensaje Que se ha querido Trasladar Por parte de los venezolanos En este caso A los madrileños Que si no quieren Lo que pasa en Venezuela Ya saben A quién Y por dónde Deben votar Bien Gracias Luis Martínez Estaremos en contacto Y mucho éxito En esta corresponsabilidad Así es Muchísimas gracias Ciudadanos ¿Se puede vivir Sin Venezuela? ¿Cuánto Nos hace falta Venezuela? Cerramos Con otro ganador Y otro orgullo Venezolano José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez Gracias por ver el video